¿Qué tal chicos? Muy buenos días a todos. Soy Traxon, se dio bien a su nuevo vídeo. Hoy vamos a echar un vistazo al primer diario de desarrollo, realmente el segundo, de Milenia. Que, bueno, al contrario que el juego que anunciaron ayer, que anunciaron un tipo de... una especie de satisfactory, no me llamó mucho la atención. Este, pues tiene buena pinta dentro que cabe, al menos de forma teórica. Sé que visualmente a muchos no nos ha convencido tanto. Pero bueno, dentro que cabe, ¿por qué no? Darle una oportunidad y estar un poco pendientes de las novedades que van anunciando y tal. El diario de hoy, para mí, no es el más interesante que han podido crear o hacer. Pero bueno, está curioso para que nos hagamos un poco una idea, al menos muy superficial, y tener unas pequeñas primeras nociones del juego, ¿no? En primer lugar, nos dicen que cuando empecemos una partida vamos a controlar una región. Esto ya se me hace bastante raro, o sea, es como si tú empiezas una partida y es como que de repente controlas Anatolia o la península ibérica. Poco raro, ¿no? Pero bueno, vas a controlar una región, eso me resulta un poco extraño. Ya veremos en plan cómo acaba funcionando. Dicen que van a ser una parte importante de nuestra economía, nos van a permitir tener fronteras, nos van a permitir reclutar gente, hacer edificios, tener población, etc. Y que, básicamente, conforme vaya creciendo la población, pues iremos colocando trabajadores a distintas tiles, ¿no? A distintas casillas. Por ejemplo, si hay una casilla de madera, pues podemos poner un trabajador a recolectar madera ahí. Funciona uno a uno, ¿vale? Es decir, si por ejemplo hay una casilla de pesca, no sé si hay pesca, pero me lo estoy inventando, ¿vale? Una casilla de pesca, pues un trabajador puede trabajar en la casilla de pesca. Si hay una mina, un trabajador puede trabajar en la mina, etc. ¿Vale? No puedes meter... No puedes meter tres trabajadores a la misma casilla, pero si tienes tres casillas de bosque, por ejemplo, pues sí que puedes colocar tres trabajadores a bosque, ¿no? El tema es que conforme vayas haciendo edificios, por ejemplo, nos mencionan campamentos de caza, pozos petrolíferos o factorías de computación, industrias de computación, pues va a ir subiendo el nivel de la región, va a subir el valor de nuestros trabajadores. Y si tenemos ciertos espíritus nacionales, pues vamos a poder potenciar todo esto. Por lo tanto, va a haber distintas alternativas a seguir según vayamos construyendo nuestra región. Las regiones, además, van a poder ser potenciadas todavía más con los llamados edificios capitales. Estos edificios son algo así como monumentos o edificios de gran importancia, ¿no? Representan infraestructuras, se me ocurre, por ejemplo, un acueducto, quizá un monumento, pues, la típica, yo qué sé, la Torre Eiffel, un templo, etc. O sea, eso puede estar interesante. Y aquí vemos una nueva imagen. Vale, no sé si le vamos a hacer mucho caso, pero bueno, se ven varias unidades, ¿no? Por ejemplo, tenemos caballería de scouting, ¿no? De exploración, ¿no? Lanzas, carros, guardias de la ciudad. Tenemos distintos edificios, un puesto de observación, un campamento, un templo, una empalizada. Nosotros no están hechos, otros no. Y bueno, eso también vemos aquí a la derecha, pues, algunos que están completados, por ejemplo, una gurúan. Pues, bueno, habrá que ir viendo. Aquí dice algo que me ha sorprendido mucho también. Dice que expandir nuestra nación va a funcionar a través de vasallos. No sé. Dice que para que no nos rayemos mucho con la microgestión y tal, pues, en el resto de regiones vamos a tener vasallos. Esos vasallos van a funcionar por sí mismos, por lo tanto, no nos tenemos que rayar con microgestionarlos. Y que eventualmente los podemos integrar si queremos, ¿vale? Para aumentar nuestra región. Hay cosillas bastante raras, como esto, que nos digan que vamos a pintar el mapa a través de vasallos. Suena raro. Y que inicialmente controlas una región. Suena raro también. Pero bueno, habrá que ver, ¿no? Es que son este tipo de cosas que sorprenden un poco. Luego tenemos las ciudades, ¿vale? Es que por eso digo que en Civilization tú empiezas con una ciudad, no empiezas con un territorio. Aquí ya nos presentan la ciudad como el segundo elemento, ¿sabes? En Civilization es al revés. Empiezas con la ciudad y te vas expandiendo por un territorio. Además de colonizar nuevas regiones, también vamos a tener nuevas ciudades. Las ciudades son parte de una región. Van a ser centros de población pequeños que van a mejorar a la capital central. Cada ciudad va a influenciar la expansión de nuestras fronteras. Y van a presentar distintas opciones de cómo dar forma a nuestra región, ¿no? ¿Quieres reclamar territorios clave? ¿O recursos clave? ¿Quieres reclamar territorio disputado con otra nación? ¿Quieres intentar maximizar el área de tu región? ¿Quieres hacer algo en plan tortuga, construir en plan compacto y no expandirte mucho? Dicen también que puedes intentar... Bueno, te pueden asaltar las ciudades. Si una ciudad cae, la región perderá el territorio que está controlado por esta ciudad. Y también dice que va a haber elecciones estratégicas, ¿no? Que, por ejemplo, tú puedes saltarte de una ciudad y ir a atacar directamente a la capital. Parece que inicialmente sí que haga una capital, ¿no? Más estilo Civilization. Eso me encajaría más. Es que si no es como un poco raro. Y que, bueno, las ciudades van a ir generando riqueza conforme lo haces en la partida. Puedes acabar especializándolas, por ejemplo, convirtiéndolas en ciudades de minería, ciudades de granjas. De momento, no hay nada que suene como muy loco en este aspecto, ¿no? Vas a crear nuevas ciudades utilizando poder cultural, que van a ser grandes momentos en el crecimiento de tu nación que sucederán cada cierto tiempo. O sea, que no las puedes crear cuando tú quieras, ¿no? Un poco como sí que sucede en Civilization, que creas un colono cuando quieres, ¿no? En este caso dice que saber cuándo va a suceder esto y construir ciudades correctamente va a ser algo clave para dominar en Milenia, ¿no? Que va a ser algo con lo que tenemos que tener mucho cuidado y aprender a jugar, ¿no? Los outposts, ¿no? Las avanzadillas. Esto ya nos dicen, es, bueno, como se ve en esta imagen, pues un poco lo que sería Niza. Es como un asentamiento alejado que vas a construir y automáticamente vas a reclamar los seis asentamientos alrededor, ¿vale? Dice que conforme avanza la partida van a ir apareciendo puestos de avanzada más avanzados, como por ejemplo castillos o misiones. Ojo, esto no suena mal. Y que te darán habilidades extra a estas avanzadas y te darán, serán parte de esa estrategia general, ¿no? Dice que son muy convenientes para establecer una red de carreteras por toda tu nación. Cada vez que construyas una avanzada se te conectará automáticamente con tu capital, con tu ciudad o con una avanzada más cercana. Y conforme vaya progresando la región, pues estas carreteras irán apareciendo también, ¿no? En el caso de que haya, por ejemplo, mucho terreno que recorrer y veas que no puedes avanzar de manera natural en tu región, pues estos puestos de avanzada son muy interesantes para hacerse con territorio de forma rápida, ¿no? También dice que te dan un bonus defensivo, incrementan el ratio de regeneración de nuestros ejércitos que estén estacionados allí. Va a haber también distintos poderes que te permitan hacer aparecer unidades en un asentamiento amistoso, lo cual incluirá estos puestos de avanzada, ¿no? Que tengan la semana que viene hablaremos de naciones, gobiernos y más. Entonces, como digo, de momento, algo muy básico, existen las regiones, las regiones, entiendo que tenemos nuestra capital con la que empezaremos, aunque no lo han mencionado hasta más adelante en el diario de desarrollo, entonces es como un poco extraño. Este entiendo que va a ir creciendo de forma natural, como pasa en Realization, y puedes hacer uso de, bien de ciudades, bien de puestos de avanzada para avanzar. Como digo, los puestos de avanzada sí que parece que los puedes hacer cuando quieras, entiendo que tendrá su coste. Las ciudades se van a producir gracias a ciertos elementos históricos de tu nación, entiendo que, por ejemplo, quizá construir una maravilla es algo como histórico y llama la atención, ¿no? Algo que estoy viendo aquí, aquí ya hay como bastante más información en estas pestañas, ¿vale? Por echar un vistazo. Por ejemplo, vemos aquí un Ledger a la derecha de ejércitos. Que no me suele gustar mucho, tío, porque, por ejemplo, en juegos como el Victoria 3, el Ledger de la derecha, acaba siendo una barbaridad, demasiada información. O sea, aquí en nuestra región es Lyon, que está construyendo aparentemente un mercado, tiene 14 población. Arriba de todo vemos el dinero, entiendo un ratio de investigación y un ratio de crisis, o algo así, un fuego y una linterna iluminada. Aquí tenemos Lyon, parece que es la civilización francesa, parece que se puede cambiar los nombres, ¿no? Tiene un lápiz ahí arriba, está creciendo a cierto ritmo, la región está a nivel 3, necesidades se ven por ahí, bueno. Y aquí vemos, entiendo, un evento, una crisis que estamos pasando, investigación, cultura, distintos elementos de gobierno, sanidad, exploración, gobierno, no sé. Dinastía imperial, ¿no? Yo qué sé. Yo qué sé, yo qué sé. Algo que me parecería interesante en el juego, ahora que lo pienso, tío. Rollo que un sistema de gobierno no tenga por qué estar anclado a una época, quiero decir que en civilización pasa, tiene sentido también. Pero, por ejemplo, yo qué sé que tú puedas llegar hacia la época moderna, pues, por ejemplo, con una dictadura ateniense, por ejemplo, o con un, ¿cómo se diría?, con un rey filósofo, alguna historia sería gracioso. Pero, bueno, o sea, son cosillas. Estaremos pendientes, como digo, la semana que viene, nos van a hablar de naciones y gobiernos y más. ¿Vale? Si os mola y tal, os voy a ir cubriendo estos diarios de desarrollo. Como digo a mí, el juego, pues, de todos estos, así, de, digamos, second party de Paradox, en plan, juegos que publiqué y tal, es de los que más me está llamando. El Foundry este que anunciaron ayer, cero. El Lamblighters League, no me ha llamado nada. El Empire of Sin, me. El City of Skylines pinta muy bien. El Vampire Bloodlines pinta bien también. Pero, bueno, el que más me llama en el momento es este, tío. O sea, le quiero dar como la oportunidad, tío. Ojalá merezca la pena, ¿no? Ya veremos. Y bastante información. Pero, bueno, con calma, ¿no? Y espero que se tomen su tiempo para hacerlo y que sea un buen juego. Poco más que decir, chicos. Cuidaros mucho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Chao. Chao.